Hola niños, os presento al profesor Vicenç Nubarro y al doctor Huerta de Seto. El profesor Nubarro adora los estados voluminosos, pero el doctor Huerta de Seto los detesta. Nubarro cree que el sector privado tiende a prácticas abusivas y defiende un estado con numerosas empresas estatales, banca pública y un mercado económico fuertemente regulado. Para el profesor Nubarro no hay prosperidad sin un estado que garantice la redistribución de la riqueza. Huerta de Seto, en cambio, cree que una economía sobreregulada ahoga a las empresas, incita a la deslocalización y fomenta el paro. Y que las empresas públicas, al no perseguir beneficios, pierden competitividad y son un pozo sin fondo para el dinero público. Con lo que, al final, según Huerta de Seto, el estado ya no redistribuye la riqueza, se la queda. Su receta para la prosperidad es un mercado con libre competencia, que permita a las empresas más competitivas crecer y aumentar su contratación. En una escala entre las dos teorías, ¿cómo distribuiríais las políticas de los principales partidos? ¿Así? 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 Bueno, en realidad, sus métodos de gobierno se inscriben en otra dimensión. La causa, la propagación de un parásito en sus cúpulas directivas. ¡El vampiro sibérico! Un espécimen mediocre e incapaz de tener éxito en la vida real. De aquí, su afán por entrar en política y aferrarse a un cargo como si le fuera la vida. Su táctica consiste en colocar a sus congéneres a medida que asciende en el partido, hasta infectar la directiva y a estamentos paralelos. Sus apoyos acérrimos le aseguran total impunidad ante cualquier delito. Y cuando controla el estado, distribuye los fondos públicos entre medios, sindicatos y demás organismos, según si son afines o rebeldes, amiguetes o díscolos. ¡Galletita! ¡No galletita! ¡Galletita! ¡No galletita! ¡Galletita! ¡No galletita! Así, en vez de redistribución de la riqueza, tenemos clientelismo. El chantaje se extiende al mercado económico, donde el estado concede trato de favor a un selecto grupo de empresas, que agradecen el gesto pagando comisiones o colocando a políticos en sus consejos directivos. El resto de empresas son marginadas a lidiar con una elefantiásica burocracia. Si esto es libre competencia, mis coj*** son claveles. El problema para Nobarro es un poder económico que corrompe al político. Para Huerta de Seto es un poder político que corrompe al económico. Sea como sea, este monstruo de dos cabezas acapara nuestros pocos recursos y se niega a autodesmantelarse. Los de arriba contra los de abajo, los de izquierda contra los de derecha, o más bien los de fuera contra los de dentro. Bienvenidos todos al túnel del terror. ¡Suscríbete al canal!